¿Qué tal mis carnales? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy traigo un vídeo increíble. Hoy vamos a saber la incómoda razón de por qué ahora los extranjeros se quieren ir a vivir a México. Vamos a ver qué tenemos acá. Recuerda suscribirte, activar la campanita y bueno, comenzamos. El vídeo original lo tienen abajo en la descripción. Como pueden ver es en Matolosa, una chama venezolana que ustedes también siguen mucho, ven mucho y me la recomiendan. Así que pues veamos este videazo. Hoy te voy a contar por qué México es un país tan atractivo para los extranjeros. ¿Por qué aquí? ¿Por qué México? ¿Por qué? México con su rica historia, vibrante cultura y paisajes impresionantes atrae muchísimos turistas. Ha sido durante un buen tiempo un lugar, un atractivo para las personas que buscan establecerse en un lugar. Pero hay varios factores que influyen para que esto suceda. ¿Cuáles son esas variables que hacen que México sea un lugar tan pero tan atractivo? Hoy yo te voy a decir las 10 razones por las que yo creo que los extranjeros están eligiendo entre muchísimas opciones en el mundo a México para vivir. Para mí la cultura vibrante como número uno es imprescindible. Aquí hay demasiada cultura desde las antiguas civilizaciones como la azteca, como la maya, hasta las contemporáneas. México ofrece una experiencia cultural única, llena de colores, llena de tradiciones divertidas, interesantes, llenas de mucha historia, rica en historia. Que para el extranjero suele ser bastante inusual, particular y que quiere adentrarse cada vez más porque le resulta bastante ajeno e interesante. Día de muertos, el mariachi, las danzas contemporáneas, las vestimentas típicas. Todo resulta bastante, bastante interesante, lleno de cultura, de tradición, de colores, de movimientos. Alegría. Siempre están alegres, siempre están festejando, siempre hay una fiesta en México y precisamente por toda esta cultura inmensa que tiene ese país maravilloso. ¿Para qué te digo que no se siente? Todo, todo es muy interesante. Número dos, por supuesto, el tema de la gastronomía. Una vez que pruebas el primer taco no hay vuelta atrás. Y son sabores profundamente complejos. Ya te engancha de una. La verdad, las cosas como son. Distintos, con texturas distintas, combinaciones distintas, mezclas únicas que para el extranjero resulta sumamente interesante descubrir, probar, conocer, adentrarte profundamente en la cultura mexicana y entender por qué mezclan una cosa con otra, porque al mole le ponen chocolate, porque hacen una salsa de cacahuate. Al mole le ponen chocolate. What the fuck? Chocolate a una comida normal que es con carne, ¿no? Al mole creo que es carne, salsa. Increíble. Porque al mole le ponen chocolate, porque hacen una salsa de cacahuate. Ah, voy a probar una salsa verde, roja. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo mezclan estos sabores? Eso. La gastronomía, por supuesto, es un gancho importante y te hace mucho elegir un país. Eso es verdad, oíste, porque he leído comentarios de gente que opinan con respecto a otros países y no les gusta la comida. La comida no es nada agradable. Y entonces como que el país ponte chévere, pero la comida no les gusta y como que al final el país no les termina de gustar precisamente porque la comida no es lo máximo. Sin embargo, quien llega a México a probar apenas algo, chamo, ya ahí se queda enganchado, se queda flechado para toda la vida. Por supuesto, es un gancho importante y te hace mucho elegir un país. Es saber que estás en un país donde se come tan rico, donde se come bien, donde disfrutas salir a comer, ir a restaurantes nuevos, conocer nuevos sabores, cítricos, con dulces, con salsas, con granada, con una lluvia de granada. Todo ese tipo de cosas importan un montón y puedes sentirte que estás en una gastronomía tan rica, tan bien, suma puntos y pues es profundamente importante. Y la gastronomía es un sí o sí aquí en México. Eso es verdad, no solo es 1, 2, 3, 4, 5 comidita, no, un montonal de comida ahí en México, un montonal de platillos en cada estado, en cada ciudad. Es una locura. Yo sí aquí en México. Número 3, amigos, la hospitalidad del mexicano. Los mexicanos son famosos por su hospitalidad, por su gentilidad, por su don de gente. Su amabilidad. Es profundamente importante una vez que tú cambias de país de origen, una vez que tú estás en un país nuevo y sientes ese abrazo, sientes esa calidez. Te atrapa, ¿eh? Sientes que no eres ajeno, sientes que perteneces. Exactamente. El pertenecer es profundamente importante en cualquier sociedad en la que te quieras adentrar. Y el mexicano suele ser así, suele arroparte, suele ser muy buena onda. Demasiado hermoso. Muy cálido. Te enseña su cultura, quiere que pertenezcas y eso es profundamente importante como extranjero. Y creo que eso también forma parte importante del hecho de que la gente se mueve acá. Sí, es verdad. Porque se siente ajeno y más bien siente la bienvenida. Eso lo he dicho en varios videos, que por eso los extranjeros se quedan ahí. Porque llegan a México, el trato de los mexicanos hacia ellos es tan espectacular que los extranjeros no sienten como que están en un país ajeno. Sienten como que hubiesen nacido allí. Porque el trato de los mexicanos es otro nivel, es demasiado bonito. O sea, es increíble. Número cuatro, paisajes espectaculares. ¿Qué digo? ¿A quién no le gusta vivir rodeado de belleza? A mí. A todos nos encanta. México tiene una particularidad y es que tiene desde playas, desiertos hasta montañas nevadas. Entonces puedes encontrarlo todo en un mismo territorio. Lo cual es increíble, maravilloso, porque puedes viajar y puedes disfrutar de diferentes paisajes. Exactamente. Y no solamente eso, aquí hay algo que me gusta mucho que se llama pueblear. Entonces, vas de un pueblito a otro, puede ser algo hasta inclusive muy cercano y vas en tu auto o rentas un auto o te vas en un bus como tú quieras, pero puebleas. Y pues me encanta mucho esa palabra porque es literalmente ir a pueblos distintos que ofrece este país, disfrutar de cultura distinta, que se come un pueblito, que se come otro, que traición hay en este pueblito, que este pueblito es tradicional el mole. En este pueblito es tradicional cosechar nopales y comer nopales. En este dicen tal cosa, en este se toma tal cosa. Entonces, pueblar acá en México es divino, es maravilloso y puedes tener la oportunidad de vivir ese bagaje cultural. Es una maravilla. También disfrutar el paisaje tan cerca y moverte en el territorio nacional, por supuesto que le da un plus, que le da un más mil, entonces es otro atractivo que se suma a esta lista. Realmente, porque he visto videos de México de varios pueblos, varias ciudades y madre mía, cada una tiene su magia, ¿eh? Te enamoras. Número 5. Costo de vida asequible. En comparación con muchos otros países, México puede ofrecer una vida bastante accesible, lo que lo hace atractivo para aquellos que buscan una vida cómoda sin gastar demasiado. Ahora, esto por supuesto depende de muchísimas cosas, depende de dónde te mudes, depende de dónde vengas, depende de un montón de factores. Así es. Y también depende de cómo sepas manejar tus finanzas, pero en general México es un país que tiene bastante estabilidad económica. Entonces, eso te permite saber cuánto necesitas y manejar mejor tu economía. Así que, en efecto, se puede lograr esta estabilidad económica si sabes hacerlo. Clima ideal. Eso es real, ¿eh? Ya hemos visto muchos videitos por aquí con respecto a esto, cuánto se gasta mensual en México, salario mínimo en México, muchas cosas, y en verdad depende hasta de la ciudad en donde vivas. Porque cada ciudad es un monto distinto, un gasto distinto. Entonces, todo va desde allí. Claro. Clima ideal. Claro que sí. México normalmente posee un clima templado que permite hacer actividades al aire libre durante la mayor parte del año. También esto, por supuesto, depende de qué parte o a dónde te mudes. El norte suele ser mucho más extremo en cuanto a climas. Suele ser mucho más caliente, mucho más caluroso. Y también en la época de frío suele ser mucho más frío. Pero en general, México tiene un clima bastante noble. Si eliges un lugar donde quisieras tener una temporada bastante templada durante el año, lo puedes encontrar y la puedes pasar muy bien si ese es el clima que tú estás buscando. Y además es eso. Puedes encontrar distintos climas, así que podrías irte al que más se ajuste a tus gustos, al que te guste. Si quieres más caliente, pues bueno, en la época verano del norte eso es lo que vas a encontrar. Y bueno, eso ya depende de Ciudad de México. Suele ser un clima bastante noble. Por eso a mí me gusta mucho vivir aquí. Ahora está un tema caluroso. Creo que es un tema que está pasando en distintos países del mundo. Una ola de calor. Pero en general suele ser bastante tranquilo. Bastante bueno, ¿no? Una media alta y baja bastante tranquila. Esto es cierto porque hace unos días reaccionó un video. ¿Por qué los extranjeros en verdad se están yendo a vivir a México, no? Y salen muchos extranjeros de Canadá, de Italia, Estados Unidos, Australia, Alemania, comentando la situación que por qué se van a México. Por qué están en México paseando o tienen meses, semanas o qué pedo. Y muchos comentaron por el clima. Fue increíble. Había una señora de Canadá que dice que cuando en Canadá llega el invierno, el invierno está horrible, el frío está horrible. Ella se va a México porque ama ese clima que tiene Ciudad de México. Y muchos más comentaron el clima. Entonces, en verdad, son cositas. México puede atrapar a los extranjeros de muchas maneras. A muchos por el clima, otros por la comida, otros por los paisajes, otros por su gente. Bueno, creo que la mayoría por su gente, ¿no? Porque si no fuera por su gente, pues tampoco les iba a agradar mucho estar en un país donde la gente sea amargada y te trate mal, ¿no? La verdad, las cosas como son. Diversidad geográfica y cultural. Les había hablado de los paisajes, pero el tema de diversidad geográfica y culturalmente hablando es otro plus. Es importantísimo. No se habla lo mismo en el norte ni en el sur. Es otro México. Si tú vas de norte a sur, pero completamente igual de este a oeste. Puedes encontrar unas playas de un lado, otro de otro. Un pueblo muy distinto en el norte y otro en el sur. Hablan completamente opuesto. El slang, las palabras son completamente distintas. Así como los acentos. Yo hasta ahora voy aprendiendo un poco más de acentos. Ya puedo identificar el yucateco, el regio, por ejemplo, el jalisense. Son distintos y me apasiona. Creo que es muy rico, ¿no? Es un país bastante grande con muchísima población. Y pues esa diversidad geográfica le suma también. Le da muchísima riqueza a la cultura. En verdad es muy agradable, muy chido cuando uno llega a un país y uno escucha varios acentos. Uno no escucha a uno. Son varios. Ay, mira, y este habla así. Ay, mira, pero este también es mexicano y habla así. Y este habla asado. Sanco, chao. Entonces eso también atrapa. Te atrae. Oportunidades laborales y de emprendimiento. Con una economía en crecimiento y un ambiente favorable para los negocios, México ofrece muchas oportunidades. Es una de las economías más importantes de Latinoamérica. Entonces acá hay muchas oportunidades si sabes buscarlas y por supuesto estás atento y si eso es lo que quieres. Tanto si quieres emprender un negocio, trabajar o ampliar tu negocio. México, por supuesto, es una plaza, es un lugar importante para los negocios. Entonces muchos extranjeros también ven eso como un plus. Ven eso como algo importante, un lugar donde puedes hacer dinero, donde te puede ir bien. Si sabes echar ojo y sabes ver dónde está el dinerillo, ¿no? Porque por supuesto es una de las economías más importantes. Nueve. Y que sigue creciendo, ¿eh? Sigue creciendo y seguirá creciendo. Vamos. Vamos que si se puede. Ese México potencia está a punto de llegar, ¿eh? México, se puede decir que México, de todos los países de Latinoamérica, México es el que está ahorita en el número uno, ¿eh? El más, que más están buscando. Fíjate tú que hasta Elon Musk ya llegó allí con su fábrica. O sea, o sea, hello. Y bueno, recientemente, cuando ganó Millet en Argentina, también llegó a Argentina Elon Musk. Pero, ajá. México tiene una economía que ha venido creciendo mucho y sigue creciendo. Esos megaproyectazos que se hacen allá, siempre están construyendo, están haciendo de todo. Es una cosa increíble, güey. Demasiado maravilloso. ¡Ah, güey! Nueve. Desarrollo en las artes. Es bien sabido que México es uno de los países con mayor cultura y mayor atención al arte. Es un país donde encuentras demasiado entretenimiento, demasiada escuela de arte, de artes plásticas, de canto, de actuación. Es una de las plazas también, uno de los públicos más importantes para los artistas. Entonces, mucha gente, mucha gente que le gusta el arte, que quiera dedicarse a eso, que quiera aprender. Se viene para acá porque saben que pueden encontrar escuelas bien importantes que le puedan brindar esa preparación. Pero también porque van a encontrar un público que va a valorar lo que aprendan, lo que tengan para ofrecer. El público mexicano es un público que está acostumbrado al arte de calidad. Entonces, aquí puedes desarrollarte en el área que seas artísticamente. Es un público que lo va a valorar y que una vez lo logras, pues te va a ir muy bien. Es un público bastante agradecido, exigente también. Entonces, muchos, muchos artistas, muchos extranjeros artistas vienen para acá para desarrollarse en esas áreas porque saben que los van a valorar. Lamentablemente hay artistas que no agradecen, ¿eh? Y después que tienen toda su fama, después que se hace millonario, después que lo tienen todo, se ponen a hablar pestes de México. Ya hemos visto muchos artistas por acá que al final se ponen a hablar mal de México, mal agradecidos y pues están equivocados. Se creen que como quien dice que a lo tienen todo, aunque hablen mal de México van a seguir creciendo donde no es así. Tienen que seguir siendo agradecidos hasta el final. Porque es que obvio, si tú te pones a hablar mal de un país después de todo el apoyo, todo el amor que te ha dado México, te han dado los mexicanos. No vas a creer tú que vas a venir a hablar mal de México y van a seguir los mexicanos allí. Pues no, uno tiene que seguir siendo agradecido eternamente. Porque eso sería jugar con los sentimientos de un país que te apoyó y te valoró desde un principio. Siempre hay que agradecer hasta el final, hasta el último respiro de sus vidas a ese país que te dio la mano y que te apoyó en tu crecimiento, estuvo contigo en esos momentos duros, esos momentos fuertes. Siempre hay que estar agradecidos, ¿eh? La verdad, las cosas como son. Vienen para acá para desarrollarse en esas áreas porque saben que los van a valorar. Y por último, calidad de vida, amigos. Como vimos en todos los puntos anteriores, México es un país que te puede ofrecer una excelente vida para vivir. Donde puedes encontrar excelentes paisajes, cultura, buena economía y muchas oportunidades que lo convierten en un excelente lugar para vivir. En conclusión, amigos, allí pudimos observar, ver, analizar detalladamente por qué México se está convirtiendo en un país tan atractivo para todos aquellos que buscan vivir una vida única y enriquecedora. Entonces, bueno, aquí no tienen, ya saben por qué México está tan popular, porque está teniendo esta creciente popularidad y esta atracción fascinante con el extranjero. Así que a mí me parece bien siempre y cuando siempre haya respeto, ¿no? El extranjero también tiene que saber su lugar, saber aprender de la cultura, respetarla, valorarla. Como siempre se los digo. Bueno, amigos míos, hasta acá. Así es, si tú estás llegando a un país que no es el tuyo, pues tienes que respetarlo, ¿eh? Respetarlo como si fuera tu propio país. Y pues México sigue creciendo y mientras más siga creciendo van a seguir llegando más extranjeros. Por ahí ya se ha estado escuchando mucho que ahora no es sueño americano, ahora es el sueño mexicano. Y vaya que ya se comienza a ver porque no es por nada que hay más de un millón de gringos en Ciudad de México, ¿eh? Más de un millón de gringos no es por nada y siguen llegando más gringos a México. Y no es por nada. Así que pues, mosca y ojito. Ojito con México lindo y querido que... Está llegando a ser esa potencia que tanto deseamos. ¡Wow! Y de tantos países en Latinoamérica no todos son como México. La gente no es como México. Hemos visto países que tratan a los extranjeros horribles de Latinoamérica, ¿eh? Los tratan horribles. Y la comida tampoco es tan agradable que se pueda decir. Sin embargo, México es único. México es único, chau. México es espectacular. Si eres de México, comenta. ¡Viva México! ¡A huevo! Y bueno, mi gente, hasta aquí este video. Espero les haya gustado. Si les gustó, denle un grandioso likeazo. Comenta, comparte este videazo por tus grupos. Y no se te olvide de suscribirte y activar la campanita para poderte avisar del próximo videazo, ¿viste? Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!